Madre mía amigos, ahora sí que llueve Madre mía Esto es lluvia torrencial Con viento El 20 de octubre El 20 de octubre El 20 de octubre Mirad cómo llueve, amigos. En el mar que he llevado justo a tiempo. Hay que mirar la cortina, no me digas que se nos marcha. Bueno, viene más por ahí. Tienen más oleadas de agua y viento. Tiene más oleadas de agua. 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 Tiene más oleadas de agua.